Buena semana, qué gusto que estén aquí, hola Jesús Antonio, hola Óscar, hola Melisa, Ilse, buenos días, Laura de nuevo, gracias por estar aquí. Qué bueno que nos vemos hoy de nuevo, porque de alguna forma el viernes pasado, bueno, faltó tiempo, ¿no? Y las condiciones ambientales del ruido igual también no permitían mucho, entonces aquí podemos tener con toda calma y parsimonia el tiempo para aclarar, abundar sobre los temas que ya se plantearon. Alguien que me quisiera colaborar con un poco la retroalimentación, hola Jonathan, o sea, algo así como me acuerdo de, me llamó la atención esto, este, se me quedó esta cuestión como, este, pues ahí, este, de alguna forma me llamó la atención y se me quedó grabado, ¿no? Alguien que me colabore un poquito, así, así como lluvia de ideas, ¿no? Adelante, Ilse, gracias. Bien, buenos días a todos. Bueno, estábamos hablando de este tema de la inclusión y cómo la inclusión, cómo le hacemos para esto de ser influyentes, vaya más allá de la retórica o de lo planteado en una ley y cómo se hace concreto. Cómo, igual los que estamos aquí, nos involucramos con eso y yo desde luego pienso en mi región. Bueno, yo recuerdo que tenía una maestra de desarrollo comunitario que siempre nos exhortaba a regresar a la comunidad, a retribuirle, va, lo que había hecho por nosotros, porque nosotros, bueno, que seamos en escuelas públicas, le debemos eso a la comunidad. Entonces, pensando en esto de que, por ejemplo, con nuestros pueblos originarios que han sido marginados históricamente, que de repente no tengan un intérprete y nuestra obligación, en mi caso, mi obligación o mi pendiente de, por ejemplo, no tener, no saber ni siquiera una de las lenguas de las tantas originarias que hay en Chiapas, y yo soy de Chiapas, bueno, es lo que a mí me llega, ¿no?, de lo que platicamos. Excelente, sí, este, de hecho, si, si, si gustan, les propongo un concepto que hace mucho se me ocurrió para nombrar este, este, esta cuestión específica a la que se refiere Ilse, que me parece muy bien que se le haya quedado eso como mensaje de aquella clase, y yo le llamo hipoteca social, hipoteca social, este, que es que va muy vinculada a la idea que les comenté el viernes pasado sobre el reconocimiento dinámico de derechos, ¿no? La hipoteca social supondría que, a ver, es una idea, digamos, hasta cierto punto sencilla, pero que sí tiene alguna complejidad en cuanto a su desarrollo histórico, ¿no? Básicamente, cualquier sociedad, por muy pobre o rica que sea, o sea, no importa si es país de primero o tercer mundo, que además es una categoría que ya no se utiliza, pero bueno, país en vías de desarrollo, no sé si es que cualquier sociedad tiene o genera un, pues, una especie de desequilibrio, de desigualdad, insisto, hay unas que la brecha, que es como se llama, la brecha es menos, en nuestro caso la brecha es mayor, ¿no? Entonces, hay grupos que dentro de esa sociedad, pues, han tenido más oportunidades, han tenido más posibilidad de alcanzar un tipo de bienestar, ¿no? Entonces, eso se ha dado porque a lo largo de la historia, o sea, ha habido un superávit económico, ¿no? O sea, es decir, hubo un momento en que la economía generó una especie de remanente que permitió que ciertas personas, como es el caso de nosotros, pudiéramos acceder a una educación, pudiéramos tener, en su caso, pues, un modo de sustento más o menos regular, ¿no? Es decir, que al final, eso no es como se cree, digamos, en una filosofía liberal, pues, azares del destino, una mano mágica como la que sugería Adam Smith, que vino a acomodar las cosas, sino en realidad son sinergias sociales que hacen que esta mañana nosotros estemos aquí sentados, gozando del servicio de internet, ¿no? Este, pues sí, cómodamente resguardados de la intemperie, mientras que otras personas llevan quizá tres o cuatro horas en el campo con un asadón o arriba de un tractor, ¿no? Y que necesitan hacer eso para comer, ¿no? O en una fábrica, bajando palancas, moviendo botones, ¿no? Entonces, lo que dice Ilse es sumamente importante, ¿no? Se generó por todos esos factores la posibilidad de que nosotros gozáramos de un privilegio. Insisto, en cada caso, mayor o menor, pero un privilegio, ¿no? Entonces, esa oportunidad debe asumirse como una hipoteca social. Es decir, esos réditos, ese rendimiento, ese superávit, posibilito que haya profesiones donde se pagan las ideas, se pagan los proyectos, los desarrollos, y otras que tengan que ser manuales, que tengan que ser de trabajo físico, ¿no? Entonces, pensemos esto, ¿por qué los trabajadores, las trabajadoras están ahora incluso poniendo en riesgo su integridad física, todo, todas esas cuestiones, no hacen una revolución, ¿no? Y derrocan todo y dicen, a ver, quitamos a esos baquetones que están sentados en la computadora. ¿Por qué no lo hacen? Porque de alguna forma hay un mecanismo social en donde ellos y ellas esperan que nosotros hagamos algo para cambiar las cosas. Y eso yo lo llamo hipoteca social. Es decir, sobre mí, sobre mis hombros, así hacemos un cálculo de los millones de mexicanos y mexicanas que somos, ¿no? Y dependiendo incluso el grado académico que uno tiene, pues pesan cientos o no sé si incluso miles de personas que están a la expectativa de que yo genere un cambio, que yo haga una buena idea, que yo entregue un buen proyecto, que yo haga bien mi trabajo para que esas personas tengan mayor acceso a la justicia, para que tengan más posibilidades de cambiar su propia vida, ¿sí? Más o menos. Entonces, eso es lo que te transmitió tu profesora en su momento. Y el concepto, digamos, jurídico, social de hipoteca, que se entiende muy bien. O sea, es decir, claro, tiene, o sea, gozo de todo esto, pero tiene un precio, ¿no? O hay una expectativa, hay un algo que debo devolver, que debo pagar, que debo retribuir, ¿no? Este, porque yo tuve más oportunidades. Y entonces, aunque hay, aunque hayan pagado por su formación educativa, ¿no? Todavía, como dice Ilse, si es educación pública, pues todavía con más fuerza, ¿no? Este es todo un cambio de mentalidad, ¿no? Porque, pues, aplicaría para quien ha recibido una beca, un apoyo, incluso, voy a decir, para quien está en un curso gratuito de la eje. Porque aquí hay erario público, ¿eh? Sí, más o menos. Entonces, claro, le decía yo a Jonathan a la clase pasada, ¿no? El chiste es lo que tú estás haciendo, hacerse preguntas, ¿no? Por ahí empezamos, ¿no? Es decir, ¿cómo debemos incluir? ¿A quién debemos incluir? ¿En qué medida, no? Este, qué, 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 qué está, qué, qué, qué approach, ¿no? O qué acercamiento tenemos que tener con esas comunidades cuando, bueno, justo como, o sea, como tenemos esa hipoteca social, de alguna forma, incluso advertirles que algunas prácticas no son correctas, pues es también parte de esa hipoteca social, ¿no? De ese compromiso social. Muy bien, gracias. ¿Alguien más desea colaborarnos con algún comentario, alguna cosita que les llamó la atención de la clase pasada? Así vamos como calentando motores, este, conectando, haciendo sinapsis. Algo, lo que, lo que se... Adelante, Jesús Antonio, gracias. Bueno, yo, el día que tuvimos la clase, me quedé pensando en lo que dijo Jonathan de lo de la venta de niñas y lo que usted respondió de que tenemos la parte de la trata de personas, pero como que no lo dimensionamos que ambas cosas están súper mal. Este, por ejemplo, otras cosas, por ejemplo, los linchamientos en comunidades un poquito más remotas, nosotros tenemos un sistema judicial que tiene inocentes en la cárcel, ¿no? Entonces, me quedé pensando de cómo usualmente no dimensionamos esto y me recordé una frase que nos dijo un profesor que nos dio cuando yo estudiaba la licenciatura en la clase de África que es, el pez no medita sobre el agua. Sobre cómo acercarnos a comunidades que no entran en lo que usualmente tomamos como occidental. Como para entender mejor, ¿no? Que son como distintas aproximaciones, pero que usualmente nosotros no dimensionamos lo nuestro. Nada más eso. Sí, gracias Jesús Antonio. Fíjate que cuando me estaba pensando yo, que eso también tiene un nombre, ¿no? Lo comenté, lo podemos decir. O sea, esta idea justo que te propone tu profesor es lo que llamaríamos perspectiva intercultural o simplemente, bueno, eso, una actitud antropológica, decía yo la clase de África, ¿no? O sea, es decir, la antropología que ya tiene más de un siglo de existencia, formalmente, porque pues siempre ha existido estudios y ideas antropológicas desde los griegos, digamos, desde que se formuló como una ciencia social contemporánea, la antropología ha ido aprendiendo mucho, ¿no? Entonces, esta es eso, es ese acercamiento, ¿no? Es sumamente importante. Creo que nos llevó a una muy buena reflexión la vez pasada, porque es, decía yo ahora, ¿no? ¿Cómo me acerco a ese otro grupo, no? Este, y digamos que la antropología, la interculturalidad, supondría, pues primero con mucha cautela, ¿no? O sea, es decir, con mucha humildad, cero prepotencia, ¿no? O sea, no pensar que yo soy parte de una cultura superior. Este, entonces justo esa cautela es la del PSN, ¿no? O sea, es decir, la de, bueno, diríamos en México no hacer olas, ¿no? O sea, es decir, con mucha cautela. Sí, Jesús Antonio. Sí, porque cuando llegamos a esa parte del pez no medita sobre el agua, fue cuando en la primer clase, y nos preguntó, o sea, ¿qué nos viene a la mente cuando hablamos sobre África? Y mucha gente dijo, este, subdesarrollo, pobreza, hambre, este, no sé, gente en taparrabos corriendo por ahí, ¿no? Y nos dijo, usualmente no dimensionamos que en África es un continente completo, con ciudades grandísimas, por ejemplo, Lagos, en Nigeria, es una ciudad que tiene prácticamente el mismo tamaño que la CDMX, ¿no? Entonces, este, me quedé con esa frase de que el pez no medita sobre el agua porque está bien interesante cómo pensamos sobre otras sociedades, pero no meditamos sobre la nuestra, ¿no? Y creo que, digo, yo no soy abogado, ¿verdad? Muchos sí lo hacerán en el grupo, pero como que aproximaciones así de inclusividad o esto de acercamiento intercultural y todo esto podría servir muchísimo para llegar a un sistema de justicia realmente inclusivo. Así es. Fíjate que, o sea, justo, es que eso es lo interesante de un diplomado como este, ¿no? Que el trasfondo filosófico se vuelve determinante, ¿no? Y entonces, estos planteamientos que se hacen desde, vamos a decirlo así, desde, incluso casi desde una aproximación psicológica, ¿no? O sea, decía yo, y también creo que lo repitió Ilse ahora, trascender el discurso, ¿no? Esa fue la frase que utilicé, ¿no? Pasar a los hechos, ¿no? A la materialización de la inclusión, ¿no? Este, y entonces pareciera que, curiosamente, no debiéramos teorizar o abstraer o filosofar, porque eso nos alejaría de la práctica, pero paradójicamente, al contrario, nos acerca. O sea, entre más claro nos queda, más nos comprometemos con esa causa, ¿no? Más entendemos que ese es el único camino, como decía yo la clase pasada, ¿no? O sea, para tener una democracia realmente sustantiva, y un cambio sustancial, ¿no? O sea, eso es, ¿no? Entonces, entenderlo así, entender la inclusión desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, este, me parece que efectivamente quizá uno de los, fíjense, una de las grandes herramientas que dentro de este diplomado se podría incorporar a nivel teórico práctico, o sea, porque se tiene que primero interiorizar, o se tiene que introyectar, como dicen los psicólogos, y después se puede ejecutar. Una de las grandes herramientas es esto que estás diciendo ahora, Antonio, ¿no? O sea, es decir, es la, la llaman ahora empatía, ¿no? Este, sensibilización, deconstrucción, ¿no? O sea, lo platiqué la otra vez, ¿no? O sea, yo sé que están muy manoseados estos conceptos, pero en realidad se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de abatir nuestros sesgos cognitivos y de terminar con clichés. Entonces, así como en ese ejercicio de, ¿cómo te imaginas África? Pues resulta que si algunos europeos les preguntan, ¿cómo te imaginas México? Nos imaginan con sombrero, reboso, montados en un burro, ¿no? Dormidos en un, este, en una penca de agave, ¿no? O sea, bueno, en un agave así, así nos imaginan, ¿no? Entonces, claro, yo diría, voy a decir una expresión, no, no es despectiva, o sea, pero, pero tiene mucho sentido y quizás solo un mexicano o una mexicana lo entienda lo que voy a decir. Pero es quizás la discriminación más recurrente en la sociedad mexicana es la, el clasismo. Pero en México y en el mundo, todos tenemos un naco y todos somos nacos de alguien, ¿no? Entonces, este, insisto, solo en México se entendería esto, ¿no? Es decir, nosotros creemos que hay alguien que es culturalmente inferior a nosotros, pero nosotros seguramente a los ojos de él somos inferiormente, culturalmente inferiores a alguien más, ¿no? Entonces, esto, esto es lo que, lo que los, los antropólogos llaman centro-periferia, ¿no? Depende de dónde ubiques tú el centro, depende de dónde ubiques la periferia, ¿no? Entonces, nosotros somos siempre, siempre el centro de algo, pero la periferia de alguien más, ¿no? Este, ese es, ese es el tema, ¿no? Entonces, dicho es así, que la conclusión es, no tiene sentido discriminar, ¿no? No sé, ¿me explico? O sea, no tiene sentido discriminar porque al final, o sea, ustedes piénsenlo, es insensato, ¿no? O sea, por ejemplo, todo este, este, los white chickens, ¿no? O sea, este, ¿por qué alguien es más blanco que alguien, no? Es una tontería, o sea, es una, es una tontería y sin embargo, sucede. O sea, sucede que, que, que haya esas distinciones y que haya esas, esas operaciones mentales donde alguien trata de distinguirse de los demás por una, por una característica física o intelectual, ¿no? Porque además hemos descubierto que hay distintas inteligencias, ¿no? Entonces, o sea, vayan ustedes un poco analizando esto que estamos conversando con Jesús Antonio, porque la gama es amplia, ¿no? El que discrimina porque tiene un título académico, ¿no? Por sobre los que no lo tienen, ¿no? El que discrimina porque tiene un color de piel por sobre los que lo tienen de manera distinta. El que discrimina porque tiene un género por sobre los distintos otros géneros que existen. Y así, ¿no? Así podríamos estar toda la mañana, ¿no? Aquí decía yo introyección, deconstrucción, empatía, todos estos conceptos, porque al final del día, pues es un asunto de categorías y de cuestiones mentales que uno se genera, ¿no? Este, yo por ahí hice un estudio que se llamaba Web History, ¿no? La historia de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y me llamaba la atención porque en el siglo pasado, en el siglo XX, los norteamericanos hacían un centro, o sea, hacían sus censos, este, para ver, pues, cuántos migrantes mexicanos había y todo este rollo. Y nosotros entrábamos en la categoría de colorate, ¿no? O sea, o sea, el norteamericano promedio, pues ese sí es blanco. Nosotros somos coloreados todos. No importa lo blanco que seas, o sea, si no el chiste es el origen, ¿no? Étnico, entanto. Si eres mexicano, eres coloreado, ¿no? O sea, sí estaban los censos norteamericanos, ¿no? Entonces, claro, cuando uno escucha a estos mexicanos decir que son blancos, ¿no? Que se distingue por ser blancos, pues es, es, es todo una construcción mental que se tiene en la cabeza. Que, que este, que hasta cierto punto podría entenderse, pero, pero no justificarse como natural, ¿no? O sea, los seres humanos buscamos dentro de nuestro instinto de supervivencia, pues, distinguirnos, ¿no? O sea, es decir, yo soy bueno en, yo soy, o sea, yo soy valioso, valiosa por, ¿no? Y no está mal. El punto está en que eso lo utilicemos para menospreciar a otras personas o a otros grupos. Bueno, pues, ese sería, sería, pues, el tema, ¿no? De, de, lo que, lo que hoy yo consideraría es una, una herramienta didáctica que la Escuela Judicial Electoral está tratando de incorporar y que es esto que llamamos inteligencia emocional, que, que hablamos de capacitación, este, como conocimiento significativo, pensamiento significativo, porque en un diplomado como esto, más que información, creo que lo que tendríamos que hacer es generar técnicas para, para, como decía yo, introyectar o concientizar y generar estos cambios de actitud que, que permitan, pues, menor discriminación, ¿no? Este, ¿por qué? Porque al final sí son importantes los datos, sí es importante la información, son importantes los autores y las autoras. Al final de cuentas, digamos, el punto de inflexión es, ese servidor, esa servidora pública, que está ahí dándole acceso o no a la justicia a otra persona que es distinta, ¿no? Y que entonces está valorando, está categorizando en función de todas estas clasificaciones que llamamos eso, ¿no? Es, eh, sesgos cognitivos que se basan en clichés o estereótipos, ¿no? ¿Sí? Más o menos. O sea, yo creo que un diplomado así, pues, más importante que diga, es cierto, a ver, yo, ahora, aquí hay un asunto, este es como, es que yo no soy machista, todos, ¿no? Incluidas las mujeres, podemos llegar a ser machistas, ¿no? O sea, podemos llegar a tener actos de misogimia, ¿no? Entonces, como podemos llegar a tener actitudes racistas, ¿no? Entonces, el chiste es decir, bueno, sí las tengo, porque por eso se llama micromachismo, se llama microracismo, ¿no? Como decía, y decía acertadamente Jonathan, ¿no? Yo no quiero tenerlos, ¿no? Pero, claro, tengo que empezar a hacer un ejercicio para detectarlos, ¿no? Este, y bueno, de hecho, a propósito de todos estos temas, o sea, de centro, periferia, grupos privilegiados, respecto de otros grupos que no lo están, por ahí, se me ocurrió ahorita justo que estabas hablando, Jesús Antonio, una anécdota que ya he contado varias veces, pero a lo mejor aquí nadie la ha escuchado. La anécdota de Ferraioli, ¿la ubican? ¿Alguien de aquí la ha escuchado? ¿No? Bueno, este, se las cuento porque creo que está aderezada de muchas cuestiones que podrían resultar útiles para un diplomado como el que estamos afrontando, ¿no? Bueno, pues resulta que, este, me invitaron a la Universidad de Brescia hace algunos años, como profesor visitante, la profesora Tecla Mazzarese, este, y es importante este dato porque se hacía todo en el marco de la, de la diversidad cultural, ¿no? Entonces, se festejaba en el municipio de Brescia, este, pues, la semana de actividades sobre diversidades culturales. Entonces, ahí, pues, yo iba a estar en la, de hecho, vino el, el alcalde de la ciudad inaugural, el curso que se, que se iba a impartir en la universidad, y asistió todo, pues, todo el personal académico de la Facultad de Brescia, ¿no? Y, y no sé si alguien más le fue algo, pero bueno, estaba ahí, este, todo el personal académico de la, de, de la universidad, y, este, y entonces yo tenía que hablar sobre, eh, pueblos indígenas, tenía que hablar sobre estos temas de pueblos originarios, y entonces, lo, lo, lo hicimos a través de, de, del cine, ¿no? O sea, propusimos una serie de películas, en su momento se, se, se edicionaron las películas, se las comento, porque incluso puede ser interesante, por si, las quisieran tener en el mapa, una era, Xcanul, este, que es una película de Jairo Bustamante, un director guatemalteco, yo les recomiendo mucho en este tema de pueblos indígenas, y, y cuestiones sobre verdad, memoria, una película también de Jairo Bustamante, que se llama La Llorona, tremenda película, si la pueden conseguir, si la pueden ver, es maravillosa, básicamente es, la idea, la leyenda de la Llorona, o sea, es un crossover, ¿no? Como cine social, con cine de terror, ¿no? Entonces, la leyenda de la Llorona es, pues, es un, un, un político retirado, en Guatemala, que, pues, cometió muchos crímenes de lesa humanidad, durante la dictadura, y, y tiene su, pues, el personal de, de, que le ayuda, de servicio, es de origen maya, entonces, están en la casa, ¿no? Este, y, y llega una chica, que nadie conoce, que nadie ubica, mientras él está sufriendo, justo, bueno, él está dentro, no sufriendo, está dentro del juicio, este, de la comisión de la verdad, en la que están juzgando, si es o no, pues eso, ¿no? Un genocida, entonces, aparece esta chica, y, y bueno, ya, ahí empieza un poco, a, a mezclarse la historia, entre, este, la, la leyenda, y, y la justicia transicional, como, entonces, es una joya la película, porque tú ves una película sobre justicia transicional, a propósito de genocidios, de genocidios, con motivos contra la comunidad maya, ¿no? Yo creo que es una, un material fílmico único, ¿no? Entonces, bueno, está, está, está esta parte, vimos también, eh, el corazón del tiempo, que es una película mexicana, sobre, sobre las comunidades zapatistas, este, alguna otra cosa, bueno, estamos comentando muchos temas, sobre, sobre perspectiva intercultural, y, y, pues, le llamamos así, filosofía del derecho comunitario, o filosofía del derecho, a partir de las comunidades indígenas, eh, en Italia hay mucho interés por estos temas, ¿no? y, y Tecla es una filósofa analítica, entonces, Tecla, yo la veía como, pues, así como, es decir, este, pensativa, no, 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 no intervenía mucho, este, escuchaba atenta, ¿no? Y bueno, al final de la, de esa semana, me dice Tecla, este, bueno, ya acabaron las clases, fíjate que, en la tarde de, en la tarde de viernes, va a venir Luigi Ferraglioli, a, a Brescia, por, en el marco de estos festejos, hablar sobre, este es un tema, ¿no? Constitucionalismo, y diversidad, y diversidad cultural, ¿no? Entonces, dice, me acompañas, vamos, vamos a ir a, a un edificio del municipio, que ahí donde va a exponer Ferraglioli, ¿no? Sí, Tecla con todo gusto, ¿no? Entonces, fuimos a oír a Ferraglioli, Ferraglioli se echó a su rollo de siempre, ya sabe, ¿no? O sea, que hay que elevar el asunto de, de los derechos humanos, y del Estado de Derecho, a un formato universal, una constitución universal, porque, básicamente, la preocupación de, de muchos italianos, italianas, es la migración, africana, que están sufriendo, ¿no? Entonces, pues ya saben los temas, ¿no? Le están disputando los puestos de trabajo, este, ha aumentado la criminalidad, porque, pues estos migrantes están por todos lados, este, se, se ve fea la ciudad, porque estos migrantes visten de otra, de otro modo, ¿no? Entonces, estas cosas un poco a las que se refería Jesús Antonio. Entonces, Ferraglioli, pues sí, sacando al racista que lleva adentro, pero, lo, lo ocultan a través de muchas fórmulas, ¿no? Bueno, es que estos que llegan tienen que, eh, conocer que los derechos humanos son importantes, tienen que adaptarse a los derechos humanos, pues tenemos que generalizar el Estado de Derecho, ¿no? O sea, eso es lo que urge, hay que, hay que hacerles con, o sea, hay que, creo que incluso en el último libro de Ferraglioli dice así, ¿no? La, una constitución para el mundo, ¿no? O sea, se viene de la soberbia, ¿no? O sea, la constitución para el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, bla, 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 su rollo, y entonces dicen, preguntas, y Tecla se levanta así como, con un resorte, ¿no? Yo, 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 yo quiero preguntar, Tecla es así, es muy impulsivo. Entonces dice, exacto, exacto, qué buena frase, que aprendan nuestras costumbres pacíficas a una la fuerza. Y entonces, Tecla se levanta y dice, yo, yo quiero preguntar, ¿no? Entonces, eh, un auditorio amplio, o sea, habría ahí unas 80 personas, ¿no? Así, un auditorio muy pulcro, una seguiría muy bonita, yo me acuerdo, o sea, la alfombra, todo, la gente toda así, con trajes muy bien vestidas, y entonces, Tecla se dice, Luigi, querido Luigi, tú sabes que contigo coincido en el 99% de lo que dices, este, tenemos mucha sintonía, este, teórica, pero hay una cosa que me preocupa, hay un 1% que me preocupa. Y entonces, se voltea hacia el auditorio, y empieza Tecla a decir, ¿cuántas y cuántos de ustedes tomaron un café antes de venir a esta charla? Te explico un poco lo del café, ¿no? En la cultura italiana, el café cumple una función cultural y social muy, muy importante, ¿no? Entonces, después del almuerzo, después de la comida, se toma café un poco para socializar, para hacer amistad y eso, ¿no? Entonces, es una costumbre ahí muy curiosa, ¿no? Hay que tomar café exprés, ¿no? Muy caliente, muy cargado y rápido, ¿no? Entonces, realmente, pues, el café es el pretexto, la gente va a los bares, ¿no? Así se llama, donde toman su café. La mayoría de los que estaban ahí ya habían tomado café, porque además hay toda una idea de que es digestivo, y que te ayuda después de la comida, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, pues dicen, sí, todos, todos, todos. Y entonces dice Tecla, ¿alguna, alguno de ustedes se preguntó de dónde venía el grano de café que tomaron? Y no, pues toda su cara, su cara de sorpresa, ¿no? Entonces, entonces dice, probablemente de una finca cafetalera en algún lugar del mundo que no era Italia, donde se explota a niños. muy probablemente comprado a un muy bajo costo, ¿no? Este, o sea, fue explicando como las condiciones, ¿no? O sea, es decir, explotación laboral, tal, 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 para que usted, italiano y también tome el café que quiere. Sí, más o menos entienden la metáfora que estaba tratando de decirte, claro, ¿cuánto cuestan los derechos humanos en Europa? Para que usted, señor italiano y también esté aquí sentado. Hay una cadena quizás de explotación tremenda, ¿no? Pero que nadie quiere pensar. Y entonces, claro, eso yo les decía, no, se quedaron callados, mudo, ¿no? El Ferraioli no dijo nada, ¿no? Entonces, pero yo después pensé, ¿eso aplica para nosotros? No sé, me explico, ¿no? O sea, para yo tener algo, algo malo está sucediendo allá, ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta mi calidad de vida? ¿Cuánto cuesta mi nivel de vida? Sí, Jesús, adelante. Hola, buenos días. Perdón, creo que tengo un problema con mi cámara, por lo que no la voy a poder encender. Me gustaría retomar un poco lo que comentas sobre Ferraioli y la migración, sobre todo porque, bueno, es un tema que he tenido la oportunidad de estudiar, y hace poco leía en un libro muy interesante de Francis Fukuyama, que se llama Identidad o las políticas del presentimiento, sobre el problema de la migración en Europa. Creo que es un problema que también se puede abordar desde diferentes aristas, y creo que una de las preocupaciones que menciona Fukuyama con relación a la migración en Europa es sobre los radicalismos extremistas, con relación a las ideologías que gran parte de quienes se profesan migrantes tienen al ingresar en nacionalidades donde se considera que existe una ideología de corte más liberal. habla por ejemplo sobre todo sobre islamismos radicales al interior de comunidades europeas, y la preocupación que esto supone, tomando en cuenta que traen muchas veces nacionalismos muy radicales, o bien ideologías religiosas muy radicales, que muchas de las veces se contraponen con la propia ideología liberal que tienen países europeos. Yo he estudiado a Ferraglioli, ha sido una de mis autores ancla, yo coincido completamente con su constitucionalismo, con relación sobre todo a las teorías democráticas, y en ese sentido lo he estudiado para trabajos que he elaborado, pero también coincido en la preocupación que se tiene en los países liberales, sobre todo respecto a estas ideologías, y lo que ellos se plantean sobre la migración, creo que tiene también que ver con esto, con qué tan válido es tener, o bueno, sostener o defender cuestiones muchas veces radicales en términos ideológicos, tanto en nacionalismos como en religión, y traerlo a los países que nos consideramos un poco más abiertos, o con mayor apertura hacia otras formas de pensamiento. Gracias. Sí, sí, no, gracias a ti Jesús. Yo, miren, o sea, se los cuento, o sea, esta anécdota, como dices tú, además hay muchos parangones, ¿no? Entre, bueno, pues, Sataná y esos parangones, que de hecho son los mismos mecanismos interculturales los que están utilizando algunas italianas, sobre todo, sobre todo profesoras, para desarrollar algunas técnicas de inclusión, ¿no? Respecto de estos grupos, que son justamente diversamente culturales a los europeos, ¿no? Pero les decía yo de esta anécdota, porque yo no lo pude hacer mejor, o sea, Tecla Mazzarese, siendo analítica, ¿no? Este, ha tenido un cambio en su postura filosófica muy interesante, que me lo hacía notar hace poquito un colega argentino, que es un amigo en común, que es Douglas Price, me decía, es que Tecla se ha deconstruido, y entonces llegó a entenderlo también, que lo formuló en una metáfora maravillosa, ¿no? Que es muy ilustrativa, o sea, como profesora lo dijo muy bien, ¿no? Y claro, entonces, a mí me fue muy aleccionadora esa ocasión, porque yo entendí que, o sea, como dices tú, ¿no? Que Luigi Ferragioni sirve para unas cosas, pero está limitado para otras cosas, ¿no? O sea, y justo para estos temas de, pues, de, que a lo mejor Italia no tenía en un momento en el radar, porque no tenía esa multiculturalidad, pero que ahora con la migración empieza a tener, justo empezamos a encontrar temas comunes, ¿no? O sea, por eso les resultaba interesante que yo hablara de los indígenas allá, aunque en Italia no haya indígenas, y por eso nos resulta interesante lo que tú haces, por ejemplo, respecto de los temas de migración, porque, pues, hay esos puntos en común, ¿no? Entonces, claro, yo en esa anécdota hago notar un poco, pues, un poco el problema de la filosofía occidental, ¿no? Que es esta arrogancia, esta prepotencia, este colocarse en un plano de superioridad, ¿no? Y atribuirse como este liderazgo moral, cultural, ¿no? Y ponerse como una especie de paradigma, este, de justicia, de, etc. Entonces, eso es lo interesante, ¿no? Tienes mucha razón, estos grupos de migrantes que llegan con otra ideología, que llegan con otra cultura, que llegan con otro idioma, que llegan con ideas, incluso, como dices tú, a veces muy complejas a nivel religioso, pero de todas maneras tenemos que coexistir. O sea, la fórmula occidental de margino, te pongo en una parje, ¿no? Te llevo a los suburbios y ahí te dejo, ¿no? Este, hasta que te hagas como yo, ya no funciona. Así me explico. Ese es el modelo Ferragioli, ¿no? O sea, hasta que seas como yo podemos hablar. ¿Por qué? Porque al parecer van a ser más los que sean distintos a Ferragioli. Entonces, eso no es sustentable. O sea, no hay manera de... Bueno, la discípula de Tecla Mazarese, que es Paola Parolari, que les recomiendo mucho, sigan. Ella, su tema es la interculturalidad. Ella ha desarrollado, junto con otras profesoras, un test, incluso, un test aplicable a la justicia sobre interculturalidad. Porque hay muchos casos, ella estudia los juicios, donde, por ejemplo, personas africanas vienen y dicen, no, pues es que lo maté porque, pues estaba yo influenciado por un espíritu que se le metió y fue una posesión y no sé qué. Entonces, tiene que ser como un peritaje cultural para ver por qué, si, pues es un agravante o no, si fue premeditado o no. Entonces, están desarrollando una metodología muy interesante para la justicia. Jonathan, adelante. Buenos días, maestro. Yo creo que en el tema de inmigrantes volvemos a los cómos, ¿no? Porque sí es todo un problema tanto social, económico, etcétera. Muchos autores actuales lo han escrito, lo han analizado, desde Wichung Han, Sigmund Bauman, Noah Harari. Todo este grupo de, digamos, filósofos contemporáneos que estudian este tipo de problemáticas, sí, este, han intentado hacerlo, pero todavía yo no he leído al menos el cómo. Porque, mire, por ejemplo, tendríamos muchísimos ejemplos, ¿no? Ahorita el más claro es de Rusia con Ucrania, cómo los puranianos están por todos lados, el tema de África, Medio Oriente, Siria, si nos vamos aquí a nuestro continente, los venezolanos a Colombia, mexicanos a Estados Unidos, toda Centroamérica de México para, saltan a Estados Unidos, ¿no? O sea, hay muchísimas olas migrantes por todo el mundo. China igual, ¿no? O sea, por todos lados, Corea del Sur, Corea del Norte, etcétera. Pero aquí el tema es que cuando uno se pone en los zapatos de la gente que está siendo de alguna manera, no quiero decir la palabra invadido, pero que llega mucha gente a su colonia, a su lugar donde viven ellos, entonces, ¿qué hace el migrante? Empieza a conseguir trabajo. Entonces, muchas veces, el que da empleo abusa de esa misma necesidad y le ofrecen salarios menores. Entonces, empieza a perder empleo la gente que vive ahí. Entonces, es cuando se empieza a generar el odio. Cuando dice, oye, pues este cuate va llegando, ya me quitó la chamba, ya no puedo darle de comer a mis hijos. Entonces, los empiezan a agredir para que se vayan. Entonces, es todo un tema, pues, desde económico, social, filosófico, pero volvemos a lo mismo, ¿no? El cómo, cómo convences a la gente que vive en esa comunidad de que los migrantes no son malos, que finalmente también vienen por una vida mejor porque en sus países no tuvieron la misma oportunidad. o, pues, en el caso de la guerra, pues, oye, si me quedo en este país, pues me van a matar. En Siria, si me quedo aquí, pues me van a bombardear, etcétera, ¿no? O sea, en la India, con Pakistán, ahí, incluso hasta estos cuates que vemos tan pacíficos, los del Tíbet, están matando musulmanes. Entonces, por todos lados, ¿sabes? Pero nuevamente llegamos al cómo. ¿Cómo hacemos para que la sociedad entienda entienda que no, finalmente no son personas malas y son como nosotros, ¿no? Al final todos somos iguales y, pues, algunos con unos problemas más, problemas menos, pero todos estamos buscando una vida mejor. Sigo también sin entender el cómo, ¿no? Hay muchos autores, los he leído, pero no nos dan el cómo superar esa barrera que creo que ahí nos hemos quedado con la mayoría de los estudios que se han hecho. Sí, Jonathan. Mira, yo, o sea, un poco de lo que les platicaba la clase pasada y que decía yo, hoy podemos desarrollar con toda calma, ¿no? Son propuestas que a mí se me han ocurrido a partir, como hiciste tú, de la lectura de autores muy interesantes los que citas, ¿no? Harari, este, Byung-Chul-Han, ¿no? Este, yo sumaría a unos un poquito más viejitos, pero que a lo mejor también fueron precursores en ese sentido como Bauman o Riker, ¿no? O Leviná, este, más antes la propia Hannah Arendt, ¿no? Este, yo creo, esto de la condición humana, ¿no? Este, yo creo que como estos autores y autoras han señalado, el principal problema, viéndolo de manera dialéctica, es decir, si el problema ha sido una cultura occidental ascendrada, planteada en el individualismo, ¿no? que nos ha hecho egoístas, que nos ha hecho personas desconfiadas y estar a la defensiva y entonces que hemos preferido de alguna manera el conflicto, la guerra, ¿no? si tú lo ves de manera dialéctica, pues entonces tendrías que empezar a decir, bueno, si preferíamos el conflicto, ahora tendríamos que preferir el consenso, el orden, ¿no? Este, aunque curiosamente ahí pues también hay filósofos o filósofas, pienso en, si me fue ahorita el nombre de esta filósofa polaca, pero bueno, entonces se la cito, donde también dice, bueno, pero tampoco hay que ver, o sea, todo nada más, bueno, el propio de manera absolutamente positiva y ya vivimos en una sociedad así súper feliz, ¿no? y pacifista, o sea, hay que ver que el conflicto debe administrarse también de alguna manera, ¿no? Entonces sin ser, sin caer en ese utopismo o idealismo, pero sí empezar a hacer esa dialéctica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque parece que un cierto tipo de conflicto beneficiaba a un cierto tipo de élite, ¿no? Entonces la guerra significa dinero, ¿por qué se sigue haciendo la guerra? ¿Por qué se está haciendo la guerra hoy en Ucrania? ¿Por qué esa guerra le lleva dinero a alguien, ¿no? Como dices tú, ¿Por qué alguien se siente cómodo con esa explotación? Este, y de alguna forma lo que está sucediendo con la migración es, a veces es un poco injusto, pero es así, es culpa de los propios europeos, o sea, los europeos colonizaron el mundo, ¿no? Y, y, y ahora son los miembros de sus propias colonias los que están llegando a tocarles la puerta, ¿no? O sea, es decir, tú saqueaste mi país, tú te llevaste todas las riquezas, ¿no? Tú me constituiste en tierra de manufactura y, y ahora, pues estoy en guerra y como dices tú, tengo que huir de ahí, entonces por eso inventamos pues todo esto del derecho internacional público, los derechos humanos, el derecho humanitario, el asilo político, ¿no? Pero, pues eso estaba condenado al fracaso porque no alcanza, ¿no? O sea, en una, en un, en un, en un argumento de reducción al absurdo, básicamente tendrías que ir con barcos, los europeos tendrían que ir con barcos a todas esas colonias donde se, se portaron mal y subir a todas las personas que se encuentran en una condición, este, pues eso, de, de indigencia o casi al borde de la muerte y traerlos a Europa. No sé si me explico. Así tendría que, o sea, si fueran realmente así, o sea, las cosas, como, pues todos merecen asilo político de alguna manera, ¿no? Este, entonces, de alguna forma, eh, siguiendo esta, esta reflexión de Tecla, este, las condiciones, o sea, un tipo de, de sociedad, un tipo de grupo generó, que es lo mismo para los indígenas, ¿no? O sea, ¿qué van, qué? O sea, el, 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 usando la misma regla, pues tendría yo que ir por, por las personas indígenas a sus, a sus comunidades y, y, y decirles, bueno, aquí está mi casa, vénganse a vivir, usen de todo lo que está aquí, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Pero, de alguna forma, por eso decía yo, eso estaba condenado al fracaso, ¿no? Condenado al fracaso porque, este, pues era básicamente un paliativo, ¿no? Entonces, lo que se tiene que, ahora es justamente haciendo esa dialéctica, buscar una filosofía de, de la coexistencia, ¿no? O sea, es decir, primero abandonar esos, esas posiciones egoístas, yo no sé, a ver, se los voy a proponer, va a parecer un poquito, vamos a decirlo, así, pues no sé, así ambicioso, o va a parecer hasta exótico, lo que les voy a decir, pero si ustedes se inscribieron en un diplomado de justicia inclusiva, o sea, inclusión, que es un término como técnico, ad hoc para un tipo de academia, pero en realidad tiene que ver con un cambio de cultura, con una actitud, y tiene que ver con, con cuestiones como solidaridad, o incluso hasta amor, no sé si lo habían pensado, pero o sea, en este diplomado se tendría que hablar del amor, porque o sea, tendríamos que ser una sociedad distinta para amar y entender a los demás de un modo distinto para permitirles acceder, si no, todo es pura apariencia y simulación, o sea, insisto, tendríamos que generar un modelo que sea sustentable donde la mayoría de personas posibles pudiera tener la mayor cantidad de oportunidades posibles, si no, no estamos haciendo nada, o sea, el ir a dar limosna no significa nada, no significa, o sea, básicamente, inclusión tendría que ser, amor por la humanidad, o sea, querer que todos estén mejor, pero nuestra filosofía y nuestras instituciones y nuestro modelo de justicia no están planteados así, están planteados para que los que están arriba sigan estando arriba, para que los que tengan privilegios sigan conservándolos, ¿no? Y de alguna forma generar la expectativa de justicia, no la justicia, la expectativa de justicia, porque insisto, si no se arma la pelotera, ¿no? O sea, o sea, exacto, un día alguien se harta y dice, no, ya, o sea, esto, nomás no me engañaste de que me iba, que querías que estuviera bien y que estuviera como tú, pero nunca lo quisiste, era un engaño, o sea, era una simulación, decías querer, ¿no? ¿Pero qué hiciste para que realmente yo tuve? Ahora, lo interesante de esto es que además no tenemos que verlo en términos crematísticos, en términos monetarios, ¿no? O sea, aquí se pone más interesante, porque lo que pretendemos, y aunque la constitución no lo diga abiertamente, pero lo que pretendemos es ser felices, o sea, cuando hablamos de autodeterminación o de dignidad o de desarrollo personal, o sea, lo que pretendemos es que, bueno, todos y todas las personas en la medida de lo posible que sean felices, y la felicidad no necesariamente, no necesariamente es dinero, aunque como dicen, a veces ayuda mucho, ¿no? Pero, o sea, estamos en un punto de inflexión muy interesante porque va a haber cosas que hoy no tienen un precio y que lo van a empezar a tener de manera pues inaudita, ¿no? Como es el agua, por ejemplo. Yo creo que a esta generación le va a tocar vivir eso, o sea, le va a tocar, si no es que ya le está tocando, y que la felicidad va a implicar tener agua. Y claro, el dinero puede ayudar porque pues con dinero pues tener una infraestructura para tener, captar el agua, tal, pero va a ayudar más la cohesión social o el trabajo colaborativo, el crowdsourcing, como estamos ahora llamando aquí en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque entonces yo me voy, o sea, ante la necesidad de eso, me voy a reunir con mis vecinos, voy a tener que generar otras competencias que hoy no tengo, ponerme de acuerdo, no generar conflicto, porque si genero conflicto me quedo sin agua. Y entonces, en lugar de irme a la justicia, a demandar a mi vecino porque me corta el agua, voy a tener que generar competencias para ponerme de acuerdo con mis vecinos y buscar el modo de captar agua o de reunir agua o de tratar el agua, no sé, y entonces se va a volver urgente, por ejemplo, pues que cada gota que entre a mi casa tenga una salida adecuada, hoy no, hoy desperdiciamos casi todo el agua, ¿no? Tendremos que empezar a distinguir entre el agua, agua grises, aguas negras, reciclar el agua, ¿no? No sé si estoy poniendo una de muchos ejemplos que se podrían hacer, pero es eso, Jonathan, y ves, es un cambio de mentalidad, un cambio absoluto de mentalidad, porque no importa si mi vecino es africano, es indígena, ¿no? O sea, lo vamos a tener que hacer. Ahora, esto nos lleva a una conclusión que nos duele un poco, que nos preocupa mucho, y que es la crisis del Estado moderno. O sea, el Estado fracasó, fracasó como modelo societario, ¿no? Y, 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 o sea, estamos, yo se los estoy diciendo hoy en, en el 2022, o sea, somos la generación que está empezando a pensar si tendríamos que empezar a generar otros modelos societarios. Porque ahorita les puse el tema del agua, pero está el tema de la seguridad, ¿no? Está el tema alimentario, que, que no, no, no nos quieren, este, en, pues eso, asustar, pero en realidad hay un problema ya, ¿no? de desabasto y, este, y, y entonces son, son temas que tenemos que empezar a tratar de, de otro modo bajo otros modelos, ¿no? Este, sociales y bajo otros planteamientos. Y creo que ahí, pues está involucrado lo que a ustedes les importa, les interesa, que es el tema de la justicia. Sí, ¿no? Entonces, ahí básicamente, pues, en esos otros modelos me parece que justo las distinciones, las, las diferencias, pues, tendrán que, que, que solucionarse de, de otro modo, porque si no, entonces, la, la subsistencia del género humano, pues, sí estaría realmente puesta en, un cuestionamiento, ¿no? No sé si ya vieron Don't Look Up. está en la plataforma de Netflix, es una, una, sátira muy interesante, muy inteligente, este, un poco sobre esto que estoy diciendo, ¿no? La insensatez del género humano por no entender, pues, un poco, estos temas que estamos tratando, ¿no? ¿Y qué tiene que ver justo con todos estos autores que nos citó Jonathan como bien Chulhan un poquito sobre la posverdad y estas cuestiones, ¿no? Entonces, me parece que, que hacia allá van las cosas. Sí, adelante, Ilse. Sí, ahorita que comentaba esto de, de cómo decidimos a, a partir del egoísmo o cómo nos identificamos como nosotros, eh, ayer hubo, hubo elecciones en, en Colombia, y entonces estuve leyendo algunas, este, opiniones de las personas que votaban, las diferentes ideas de quién debía ganar y ya al final que, que gana la fórmula de Petro Gustavo y Francia, eh, cuando se, se marca el mapa de por quiénes votaron, este, resalta que Bogotá, a, a quien, como que le reclaman, ¿verdad? Que está bien, este, vota por una fórmula que no lo representa y la periferia, que es los que también más votaron por, por Petro, pues son, este, los grupos marginados, sobre todo, este, personas que se identificaron con, con la vicepresidenta, hoy, bueno, va a tomar protesto dentro de poco, este, que son afrodescendientes o comunidades indígenas. Entonces, eh, algunos de los que habían votado por Francia, desde Bogotá mencionaban, yo, yo no voté por Miva, o sea, yo en ese momento, siento que vivo bien, pero voté por esta periferia, que mucho tiempo hemos rezagado y todo eso, ¿no? Que es lo que quería, este, intervenir. Sí, claro, tenemos ahorita, este, este, este tema, a favor de pie, el tema coyuntural, ¿no? Este, además, en México, otra vez se ve como, como un partido entre la América y las chivas, ¿no? Este, polarizado, ¿no? Entonces, pareciera que si, si aplaudes del triunfo de Petro, entonces, este, estás de un lado y si, y si lo criticas, tú estás del otro y pues creo que como, bien se puede entender, las cosas no, no son así, ¿no? Este, no se trata de bloques, ¿no? No se trata de otra vez la, la guerra fría, este, con, con apoyadores de un lado y de otro, ¿no? Y, y está muy interesante el asunto de Colombia porque, bueno, pues, los gobiernos, yo, yo acabo de estar en Colombia, este, la semana pasada y, 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 bueno, un poco la historia es la que ya sabemos, ¿no? O sea, decir, este, malas administraciones, gobiernos que, bueno, pues, este, se ascribían, se ascribían aquí, con una ideología liberal, que, que había, pues, generado bastante pobreza, paradójicamente, ¿no? Este, y que entonces, pues, veían en la opción de esa, de esa izquierda que Pedro está liderando, este, Petro, perdón, está liderando, y Francia como una buena opción, ¿no? Este, eh, es interesante a nivel semiótico, simbólico y político, ¿no? es la llegada de esta vicepresidenta, que representa a una comunidad muy nutrida en Colombia, Colombia es de los países latinoamericanos con más comunidad afrocolombiana, y que además aporta muchísimo a la cultura colombiana, en temas culturales, culinarios, artísticos, pero creo que ahora voy a empezarlos a aportar en temas políticos y en temas jurídicos, ¿no? Este, pero imagínense, o sea, yo hasta cierto momento les voy a decir, me da envidia Colombia, en cierta medida, porque la, la cultura afrocolombiana es muy rica, ¿no? Y tiene muchas fórmulas interesantes, por ejemplo, las comunidades, este, que también se puede incluir justo en este tema que estamos tratando, ¿no? Afrodescendientes, este, tienen un sentido de resistencia tremendo, o sea, un, un derecho a la resistencia, un derecho a, pues, eso, a reinventarse, ¿no? Entonces, y tiene un sentido de, de, de identidad muy, muy interesante, este, que, que les genera mucha creatividad para poder organizarse socialmente, ¿no? Y yo creo que, 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 insisto, o sea, al menos a nivel simbólico, yo creo que, que es muy positivo que ha llegado una mujer afrocolombiana a la vicepresidencia, o sea, sí, sí, yo sí, sí creo que es, o sea, eso sí se tiene que celebrar, ¿no? Tremendamente. Después, bueno, Petro pertenece a la clase política, también nos tiene, como todos los políticos, este, un montón de cosas detrás, tal, tal, ¿no? Pero bueno, en el otro lado no, no, no había batalla, ¿no? No, no había forma, ¿no? No, no había, ese alguien que se le, se le pudiera oponer, ¿no? Este, sí, Jonathan, adelante. También creo que compartimos muchos temas con Colombia, ¿no? Muchos de los problemas que tienen, por ejemplo, desde la guerrilla que nosotros aquí tenemos, ya no tan fuerte como en los 70, pero todavía quedan algunos reductos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca, el tema del narcotráfico, que también ellos tuvieron una lucha encarnizada que nosotros seguimos teniendo desde la presencia de Felipe Calderón hasta hoy, a pesar de la estrategia esta de abrazos y no balazos, pues hay zonas donde sí, sí se están agarrándonos contra otros, ¿no? Entonces, este sí es, y el tema también de los afrodescendientes, pues tenemos comunidades muy importantes en Guerrero, en Veracruz, donde hay comunidades muy fuertes de afrodescendientes, entonces creo que compartimos ahí muchos temas con ellos, la verdad es que también di seguimiento a esa elección, me pareció muy interesante, porque se vuelve a encuadrar en el tema de cómo van agarrando fuerza los populistas, en este caso el competidor de Petro era un populista que salió de repente, o sea, no, solo había sido alcalde de una región colombiana, no me acuerdo cómo se llama la región, pero es un empresario inmobiliario con mucho dinero, y de ahí empezó a hacer su carrera política a través de dinero, ¿no? Entonces es otro populista que al final lo apoyó toda la derecha y centro-derecha del país, y pues es la primera vez en 200 años que la izquierda gana ahí, ¿no? Y se me hace que sí va a ser un paradigma muy importante, veremos cómo le va, pero también se encuadra en un tema que ya nos había pasado en los 2000, hace 20 años, cuando estaba Lula, cuando estaba el de Ecuador, no recuerdo cómo se llama, el de Uruguay, estaba Brasil, Uruguay, Venezuela, Nicaragua, parece Paraguay, que incluso le dieron un golpe de Estado, etcétera. Volvemos a esa ola progresista nuevamente, ¿no? Ya está Alberto Fernández en Argentina, seguramente va a ganar Lula otra vez en Brasil, Petro en Colombia, que es algo histórico, Andrés Manuel López Obrador aquí, que algunos no lo consideramos mucho de izquierda, más bien es ahí un híbrido medio extraño, y creo que estamos viviendo una nueva ola de gobiernos progresistas, igual Estados Unidos, de Trump a Biden, que es, digamos que Biden es la derecha, y pues este Trump era la ultraderecha, no tienen algo así como Sanders, tal vez sería el progresista, pero pues parece que no tiene ahí oportunidad. Entonces está interesante esa elección, porque creo que vamos caminando nuevamente a esa ola, que quién sabe cuánto dure otra vez, y pues veo que es como que cíclico el asunto. Y la verdad es que la política latinoamericana es muy interesante, compleja, ciertamente, y como dices tú, pues al final nos unen muchos temas con Colombia, que creo que son los que han impedido el puntual desarrollo. Alguien podría decir que incluso, pues eso también es consecuencia de una política global, ¿no? O sea, que nosotros, por nuestras características culturales, idiosincráticas, vemos que a veces es nuestra culpa, ¿no? O sea, que los latinoamericanos estamos mal por culpa nuestra. Pero lo cierto es que, pues también hay unos factores políticos, geopolíticos muy importantes. O sea, Estados Unidos nos ha mantenido así por mucho tiempo. O sea, así como Europa, de alguna manera, tiene una responsabilidad respecto de algunos países africanos o asiáticos, hay que Europa también tiene una responsabilidad sobre muchos países latinoamericanos, pues Estados Unidos la tiene también, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, que nos lacera tanto a Colombia como a nosotros, y que quizá es el tema más complejo de nuestra, de nuestras sociedades, o sea, porque como dices tú, Colombia, volvemos a decir que ahorita está con las posibilidades de desarrollar un buen modelo político-jurídico y generar cambios interesantes. A Colombia lo tenemos como modelo, por ejemplo, de la justicia constitucional, ¿no? O sea, a Colombia lo tenemos como modelo de muchas cuestiones, a nivel de justicia y de criterios jurisprudenciales, ¿no? Entonces, son de alguna manera los creadores de la idea de bloque de constitucionalidad. Entonces, Colombia es una cultura, una sociedad muy interesante, y podríamos decir lo mismo de México, pero ¿cómo les ha lastimado y cómo nos ha lastimado a nosotros el narcotráfico? O sea, pues, al grado que no podemos consolidar muchas de las cosas por ese tipo de violencia, o los distintos tipos de violencia que surgen a partir de eso, ¿no? Y, 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 pero como siempre se dice, ¿quién es el consumidor final, no? O sea, o sea, pues son, son los norteamericanos, o sea, son los que generaron esos, esos escenarios, esos espacios. Claro, nosotros quizá con mucha responsabilidad también, pero, este, un poco este tema de, también de, de los indígenas colombianos, de los indígenas mexicanos, que están, pues, de alguna, de alguna forma, con, con todas estas, eh, limitaciones, y encima de esas limitaciones de tipo estructural, social, tienen esas limitaciones de tipo, eh, criminal, o sea, es decir, muchas, muchas comunidades indígenas en México y en Colombia, pues, sufren la intrusión del crimen organizado, y, y este, y esto, pues, genera un, un tipo de, de modelo societario no deseable, ¿no? Entonces, sí, yo creo que habrá que echarle más ojo a eso, ¿no? por ahí tenemos una, una, tenemos muchos amigos y colaboradores de Colombia que han venido a la Escuela Judicial Electoral, igual le pueden echar un ojo a las charlas que han tenido aquí, por ahí hubo una mesa sobre eso, sobre América Latina, y de Colombia estuvo la doctora Jaqueline Blanco, y Blanco, ¿no? este, Mario Cajas Sarria también, que es un buen colega que es un buen colega que también nos ha apoyado aquí en, en algunas cosas, ¿no? Me parece que entonces aquí estaríamos sumando un elemento interesante, a propósito de lo que se ha dicho esta mañana sobre derecho comparado, ¿no? Es decir, para hablar de justicia e inclusión, creo que es muy importante, pues, hacer este ejercicio comparado, ¿no? con, con otros países, para ver, como decías tú, Jonathan, cómo lo están resolviendo, porque, yo veo, o sea, veo muchas críticas, pero no veo, este, del todo, unas soluciones concretas, pero, pues, ahí vamos como lidiando con esos temas, y, y tratándolos de solucionar de, de, de algún modo, y, y parece que en América Latina tenemos, pues, al, a algunas similitudes que nos harían, pues, incluso hasta, visualizar, alguien dice, un modelo latinoamericano, ¿no? Eso también es polémico, si realmente tenemos esa identidad o no, pero, pero, pues, sí al menos sirve como una especie de, de, de refuerzo, de complementación a toda esa formación y cultura eurocéntrica que tenemos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, sí es interesante, y qué bueno que echaste ojo y le diste seguimiento a esa, a esa elección, Jonathan, ¿no? este, bueno, y, y sobre, y sobre lo, volviendo, digamos, ya al contexto mexicano, sobre algunas de las herramientas que, que, que nosotros, o sea, tratando de, de esbozar ese modelo, eh, incluyente dentro de nuestra justicia, eh, que, insisto, no dejamos de comparar con otros países, e incluso despejearnos con el sistema interamericano, ahí también es un punto interesante, porque lo interamericano, pues, de alguna manera, genera ese, ese gosne, ¿no? entre, entre todos los países de, de la región, este, me parece que, ya lo, ya lo comentábamos, ¿no? este, eh, un parte de aguas importante fue 2011, pero, eh, no hemos terminado por despegar, ¿no? porque quizá hemos caído, como dije yo, en una especie de simulación, y, y entonces, ahora por eso, creamos un diplomado, por ejemplo, en la escuela judicial electoral, que habla sobre temas de inclusión, eh, que, que intentaría, pues, incorporar una perspectiva distinta, eh, para que, al menos, dentro de la justicia electoral, pues, se tomaran medidas, eh, que, que realmente generaran esa inclusión deseada, ¿no? eh, obviamente, estas medidas, que, que se, que se han tomado, digamos, a nivel, eh, administrativo, de recursos humanos, este, también se han tomado, eh, a través de criterios jurisprudenciales, se ha tomado a través de, de la legislación, eh, y, y se han formulado a través de cuestiones que llamamos acciones afirmativas, cuotas, ¿no? Entonces, es, es un, es un, un, un amplio, ¿no? Espectro el que, que hay, y, y respecto de nuestro tema, que son las comunidades indígenas, eh, bueno, pues, tenemos eso, ¿no? las acciones afirmativas, las cuotas de, las cuotas interculturales o indígenas, que luego coinciden o coexisten con las otras cuotas en algunas elecciones, que luego dan motivo al, como decía yo, algún, alguna sentencia importante y paradigmática en ese sentido, ¿no? Este, y, y ahí vamos encontrando, por ejemplo, ¿no? Todos estos temas, este, que tienen que ver con, ¿cómo hacemos para que las personas indígenas, decía yo la clase pasada, puedan estar presentes en nuestros organismos y órganos donde se toman decisiones? Decía yo, más allá de las medidas administrativas, como puede ser, este, instalaciones adecuadas para que entren las personas con discapacidad o, o permitir que en ciertos, este, lugares, o puestos haya, personas de estos otros grupos que no lo han logrado, ¿no? Siempre hago la autocrítica, que me parece que, por ejemplo, tendríamos que, que, que exigirnos más para que en nuestros diplomados haya personas indígenas, creo que eso ocurre, porque así como también personas, contados con las dos personas con algunas discapacidades, este, tendríamos que hacerlo también para la carrera judicial, ¿no? o sea, tendríamos también que ver cómo hacemos para incorporar. Creo que el Tribunal Electoral se anotó un gol, como se dice, coloquialmente, al crear la Defensoría Pública, era para, electoral para pueblos y comunidades indígenas, cuyos integrantes en buena medida son, son de origen indígena, ya hablan una lengua indígena, ¿no? Este, y ha servido mucho justo a nivel interno para, para, pues, para entender este proceso de inclusión, pero también para generar la inclusión hacia afuera, ¿no? O sea, la Defensoría, o sea, ha logrado acercarse a estas comunidades, a estos pueblos, les ha asustido, les ha ayudado, ¿no? Este, y, pues, fue así, este, a través de la buena voluntad, o sea, de la, de la buena voluntad política, pues, se creó a través de, de un acuerdo plenario, ¿no? No, no fue propiamente un cambio legislativo, se incorporó, y, este, y ahí, pues, ha ido generando muchos, muchos beneficios, ¿no? Te leo, Óscar, si pudiéramos decir que el concepto de democracia está fracturado, a fin de cuentas somos nosotros o la misma sociedad la que necesitamos, necesitamos cambiar la mentalidad, por lo tanto necesitaríamos de edificar el concepto de soberanía del pueblo, ya que aparentemente somos democráticos, pero no en el sentido más puro de la palabra. Sí, yo coincido contigo, Óscar, lo formulaste muy bien, ¿no? Esto es con, esta es con la hipótesis que iniciamos esta clase, ¿no? O sea, es decir, y, y pues tú le pones este nombre que me parece acertado, democracia fracturada, ¿no? Una democracia, democracia deslactosada. Este, no sé, lo he recomendado mucho, a veces luego me, me digo, no deberías de estarlo recomendando tanto, pero, no sé, yo, yo encuentro algo de genialidad, en un, en un monólogo que tiene Carlos Vallarta, este, que está en Netflix, este, ay, cómo se llama, bueno, es el último monólogo, creo que se llama el, el anticrimista, el apóstata, o algo así, ¿no? Este, que lo trata de plantear desde la religión, pero justo Carlos Vallarta aborda este punto, y le llama así, ¿no? O sea, le llama, le llama, este, discriminación deslactosada, creo que sí le pone, entonces por eso me acordé de la democracia deslactosada, así que es una, una discriminación a la inversa, ¿no? Pero es genial el tipo, porque, o sea, empieza a ser un monólogo, y es muy gracioso, y empieza a hacer chistes, pero está hablando de cosas tremendamente complejas, ¿eh? Sobre la discriminación en México. A ver si, este, ahorita, les digo exactamente el, el título de, de este, de este monólogo, porque de verdad, hay, hay, hay un, el falso profeta, falso profeta. También hay que tener como, espíritu para, para escuchar a Carlos Vallarta, ¿no? Porque, a veces es escatológico, así, ¿no? Yo sé que hay gente que le, le choca y le molesta, hubo un colega que me dijo, yo no, nada, no iría nada de ese tipo, ¿no? Pero, pero es un, es, es un tipo muy, muy creativo, no sé incluso si tenga un grupo detrás, pero, son, son monólogos muy inteligentes, ¿no? Y aborda Oscar este tema, ¿no? O sea, es decir, una democracia deslactosada, este, en tanto que está, pues eso, pensada en, en una clase dominante, que es la que somete a todos los demás grupos, y hace pasar por, por general, o por soberana, o popular, algo que no es popular, ¿no? Si me explico, Y por ahí está toda esa complejidad entre populismo, este, y lo popular, y, ¿no? Este, y conceptos como, que comentaba Jonathan sobre progresismo, progresismo, y cosas, o sea, que se van, se van entremezclando, por eso es deslactosada, a mi parecer, porque no termina por ser sustantiva, no termina por ser coherente, ¿no? No termina, por como dije, y lo, lo, lo enuncié, por ser, este, por trascender el discurso, ¿no? Trascender la simulación, trascender la doble moral, trascender el doble discurso, ¿no? Abordar estos temas, desde nuestras categorías, es muy fácil, porque juzgamos sin entender exactamente, a través de todos estos planteamientos, tratar de entenderlos desde su complejidad, sí, para formular, exacto, por eso le llamamos en el tribunal electoral, argumentación e interpretación contextuales, ¿no? Hay una línea de investigación, como dije yo, y una línea jurisprudencial sobre estos temas. Edmar, adelante. Gracias, doctor, buenos días, este, a todas y todos. Pues, qué interesante, la verdad, este, muy, muy, muy interesante, la perspectiva que nos da, una perspectiva filosófica, conceptual, de la justicia inclusiva, en específico, de pueblos y comunidades indígenas, y quisiera, este, compartirles, que, un poquito más, en la práctica, acá en el estado de Guerrero, tenemos un diálogo permanente, con pueblos y comunidades indígenas, yo trabajo en el Instituto Electoral del Estado, aquí está una compañera, también la consejera Cintia Díaz, en esta, en esta, en este diplomado, y me llamó mucho la atención, el planteamiento que nos está haciendo, el planteamiento que nos está haciendo, doctor, porque efectivamente, los pueblos y comunidades indígenas, por lo menos en el estado de Guerrero, han luchado, ha sido una lucha histórica, la que han realizado, y ahora, ya no solamente es una lucha, desde levantar la voz, o desde bloqueos, o desde, desde otras formas de manifestación, sino ya, no solo en Guerrero, sino en otras partes del país, me parece que ya es una lucha, mucho más, con sentido, por decirlo de alguna manera, con, con técnica hasta jurídica, ¿no? O sea, hay gente, que, se ha preparado, la mejor manera, para llegar a tribunales, ¿no? Efectivamente, este, este, diplomado, sería mucho mejor, si estuvieran otros grupos, de, este, excluidos históricamente, o le daría mayor riqueza, más bien, por decirlo de alguna manera, porque, las, las reflexiones que hacemos, por lo menos, acá en Guerrero, con, ellos y ellas, este, pues nos lleva, a una reflexión mucho más profunda, y digo una muy rápida, doctor, para no quitar mucho tiempo, este, platicábamos, la consejera Cinta y yo, con, un personaje, aquí en Guerrero, líder, este, que ahora, ya dejó la, él, por ejemplo, fue promotor, este, de, el cambio de modelo de elección municipal, del sistema de partidos, al de usos y costumbres, en Ayutla de los Libres, Manuel, Manuel Vázquez, claro, y ahora, Manuel Vázquez, ya, él ya está del otro lado, como autoridad, ¿no? Él, él ya es delegado del INPI, aquí en Guerrero, y platicábamos, como justamente, la visión, primero, de promotor, de los pueblos y comunidades indígenas, como promotor, como indígena, perdón, y ahora, ya la perspectiva, desde la función pública, a él, ya lo ha hecho mucho más completo, es como el hecho de, ¿se acuerdan ese, ese dicho de que las mujeres, este, decían los partidos políticos de que, no había mujeres y que por eso, no había mujeres capacitadas, y que por eso no podían ser candidatas? Es algo, algo, este, similar, acá, este, el hecho de que, este Manuel ya sea, ahora, aparte de promotor, funcionario público, ya le da una perspectiva totalmente distinta, y se ha, y se ha presentado, y se han presentado problemas, al interior, de la administración pública que él tiene, como funcionario público, que tiene que resolver, y lo ha vuelto más completo, ¿no? en su formación. Total, que, eh, quise compartir esto, porque, efectivamente, yo creo que, hay mucho todavía que hacer, y, y, este, y se decía, en algún momento, en Ayutla de los Libres, es que no hay que romantizar, esto se decía, no hay que romantizar, el, el indigenismo, o sea, nosotros no queremos que nos vean, como, como, ay, pues pobrecitos, vamos a darle sus derechos, o vamos a, vamos a generarle condiciones, ¿no? Si no. Así como, ay, qué curioso, ay, mi vida. Exacto, exacto, sino, sino más bien, pues, darles el espacio que realmente se merecen, ¿no? Pues, es, es un poco de lo que tenemos acá, en Guerrero, y la verdad es que es muy interesante, ¿no? Fíjate que yo, yo conocí a Manuel Vázquez, porque a mí me tocó estar en las consultas, para lo de Ayutla de los Libres, ¿no? Y, y bueno, justo con la Defensoría Pública, fuimos, y este, y, Manuel fue quien, fue por nosotros, hasta donde estaba el retén, ¿no? Ya entramos al pueblo, estuvimos ahí en las consultas, este, después nos llevó a comer, después me hice muy amigo de él, lo entrevisté algunas veces, vi cuando entró al INPI, de hecho, es de los que yo he abogado, porque entrar aquí a hacer la, la maestría en Derecho de la Universidad, ¿no? Este, no sé cómo vaya ese tema, yo lo acerqué con Alejandro Camacho, la idea era que sí entrara, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues, digamos, de alguna manera, lo cooptaron, ¿no? Este, o sea, lo cooptó el, el, el instituto, y ya, aunque está haciendo una función muy interesante desde ahí, bueno, pues, no sé cómo le esté yendo ahora con el tema de, pues, de, de la ligazón hacia, hacia su comunidad, ¿no? O sea, porque ese es un problema, ¿no? O sea, es decir, cuando salen de la comunidad, terminan perdiendo esos lazos, o eso, ese mixto, ¿no? Con la comunidad, este, que tenía, ¿no? Ahora, en Ayutlo hubo un asunto muy interesante, porque, me acuerdo que, bueno, pues sí, fue una consulta, muy nutrida, o sea, la gente fue, después se quejaron, la, algunas personas, de la comunidad mestiza, de que no se les había convocado oportunamente, y, si había habido tantas, como que, ¿por qué no veniste, ¿no? ya, ya que estaba probada, ya querías, pero, después hubo también una queja de la comunidad afromexicana, que, que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, no teníamos en el radar, de verdad, se nos pasó, o sea, pues, claro, siendo guerrero, es que había una comunidad afromexicana, ¿no? Y eso nos hizo, pues, aprender mucho, a mi parecer, ¿no? A Yutla se dio mucho para muchas cosas, se volvió paradigmático en muchos sentidos, ¿no? Y se volvió incluso símbolo de la lucha indígena, para muchas comunidades que querían transitar hacia el sistema normativo, muy buen ejemplo. Sí, adelante. Doctor, ya nada más rápido, fíjense, en Guerrero estamos hablando actualmente ya, de diputaciones locales por el sistema de usos y costumbres, o sea, ya hay solicitaciones, de esa naturaleza, es decir, en el Congreso ya, incluir a diputaciones locales por este, por usos y costumbres, o sistemas normativos internos, e inclusive ya estamos diseñando, y eso ya es un hecho prácticamente, que en nuestros consejos distritales del Instituto Electoral, haya una representación de pueblos y comunidades indígenas. Es decir, yo creo que el tema cada vez desde la praxis se está haciendo cada vez más incluyente, y acá en Guerrero lo estamos llevando de alguna manera, por supuesto la gestión viene siempre desde los pueblos y comunidades indígenas, así es. Sí, yo siempre he creído que después de Oaxaca y Chiapas, Guerrero es el tercer estado con diversidad cultural, con multiculturalidad, que hay que poner atención, por los factores históricos, culturales y sociales que sabemos, y a diferencia quizá de Chiapas y Oaxaca, o sea, tiene algunas otras peculiaridades del estado de Guerrero, que me parece que sí es importante, justo esto que dices, que se empiece a trabajar en ese sentido, para la inclusión de estos pueblos y comunidades, porque hay un sentido de comunidad en Guerrero muy fuerte, y quizá también por la situación geográfica, esto genera todos estos problemas que hemos señalado a propósito de la violencia, del crimen organizado y todo eso, pero sí, yo creo que hay que seguirle echando ojo a Guerrero, y creo que en cuarto lugar estaría por ahí Michoacán, que es el cuarto estado, después quizá la península, Cateca, y ahí ya nos seguiríamos sumando todo, pero bueno, es un tema que tenemos que atender, la mayoría de entidades federativas, porque aún no habiendo población originaria, con la migración empieza a verla, es el tema, o sea, ya no hay, alguien me decía alguna vez, que le planteo un reto, es que en Aguascalientes no hay indígenas, y dije, bueno, que se sepa, pero migrantes, y entonces, bueno, vamos a investigar, lo vamos a investigar, entonces, yo creo que ya es un tema que va a tener que atenderse sí o sí, porque además, no solo se involucra a lo que entendemos hoy como indígena, que incluso es una acepción, pues totalmente arbitraria, que representa una diversidad tremenda, el final que lo indígena, al final, pues todo el mundo tendría un origen étnico, entonces todo el mundo sería indígena, pero se entiende que hoy se utiliza ese término, para tratar de identificar las personas que requieren de este reconocimiento, bueno, pues estaríamos por aquí, claro, Edmar, con todo gusto, con todo gusto que les platico, de Yutla, estaríamos terminando esta doble sesión, que me dio mucho gusto, conversar con ustedes, y que construyéramos tantos conceptos interesantes, les agradezco mucho su participación, su tiempo, su paciencia, les deseo mucho éxito en este diplomado, creo que nos vamos a volver a ver, me parece, quizá nos volvamos a ver en alguna otra clase aquí, y si no, pues seguro en algún otro espacio de la Escuela Social Electoral, gracias Oscar, cuídense mucho, y nos vemos a la próxima, y que tengan bonita semana, hasta luego, gracias, hasta luego, gracias, hasta luego, gracias, hasta luego, y salen, gracias,